Detrás de cada mesa hay una historia para contar. Es la historia de nuestros campos, nuestra gente, nuestro país. Que lleva lo mejor de la tierra para que esta gran nación tenga una mejor alimentación. Esta es la razón de comer carne colombiana. Yo también me uno a comer lo natural. ¿Y tú qué esperas para unirte? Come carne 100% colombiana. Fondo Nacional del Ganado Fedegán.